Y el Consejo tiene voluntad política de decir, sí señores, échennos una mano, pensemos todos en el desarrollo de Patsum, pensemos todos en el problema del agua, porque cuantas más ideas y más gente, mejor. Y además eso lo vamos a plasmar en un documento y eso se va a traducir en unos presupuestos, en unos proyectos y se va a presentar al seno del Codere o a USAID o a la Federación Española, a quien sea. Entonces, si entre todos sí ponemos ese esfuerzo, el desarrollo del municipio lo mejoraremos entre todos, ¿de acuerdo? Como insistía también antes. Bueno, ¿cuál es la definición de la comisión? Creo que lo comentó antes también ella, pero es la forma de organización que facilita el proceso de planificación de políticas, planes y programas y proyectos para lograr objetivos de desarrollo integral. Es decir, la comisión, y todos ustedes han participado en miles de comisiones, ¿verdad? Desde el casamiento de su hija, donde se dividen en comisiones, hasta el bautizo, donde cada uno tiene una pequeña comisión, hasta un plan de su comunidad o de su institución, la policía, el Tribunal Supremo Electoral, donde hay comisión de esto o comisión de lo otro. Todos estamos siempre en comisiones, que es una forma muy buena de delegar el trabajo y que todo luego en conjunto funcione bien. Eso sería una comisión. ¿Para qué se forman estas comisiones? Pues para que el Consejo y el Comude realicen las funciones que la ley dicta y que el trabajo sea real y práctico. Estos deben organizarse en comisiones, ¿vale? Es decir, no puede llegar usted, yo no sé, de la colonia Milagro, ¿verdad? Y llegar a poder decir, mire, que era un proyecto para mi comunidad. Si usted quiere ver, don Juan, cuando sea, usted quiere ver, cuando sea, no, mire, yo vengo desde Milagro, Lopitos. Pues usted tiene que pasar primero por su alcalde de los ciudadanos, por su COCODE, por el COCODE de su municipio, por el COCODE del departamento, y luego ya veremos quién lo presenta en el gobierno central, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos claro que, unidos y en equipo, pensamos mucho más y conseguimos más cosas que cada uno de manera individual. Pero eso mismo se lo he trasladado al Consejo y al alcalde. Qué pena que acaban de salir todos. Pero se lo he trasladado también a ellos. Es decir, ellos solos no pueden pensar en el desarrollo del municipio. O ellos solos no tienen toda la información de ciertos problemas del municipio, ¿verdad? Entonces, con el apoyo del COCODE y de expertos y de gente de fuera, sí se logra el desarrollo. Bueno, en el marco legal, lo comentó antes Milma también, las comisiones son para emitir opinión y desarrollar temas. Los consejos pueden crear comisiones que consideren necesarias, sus funciones, lo comentó antes ella, el desarrollo de las funciones será apoyado por la unidad técnica, a la que hace referencia el artículo 25 de la ley, y la unidad técnica, que tampoco tenemos aquí en la MUNI, podríamos decir que es la DMP. ¿Verdad, Milma? Sí. Podríamos decir que es la DMP, la Dirección Municipal de Planificación, donde está Milma Rabiná. Ana Girón, que estaba sentada allí. Ana es la directora de la DMP y Ana es la que no solo debería formular los proyectos de desarrollo, sino debería tener la visión integral del desarrollo del municipio. Aquí llega ella. Entonces, Ana, con el apoyo, con el fortalecimiento de todas las comisiones, debe tener en su cabeza cuál es el desarrollo del municipio. Y luego ese desarrollo, o esos planes, planteárselos al consejo, a la alcaldía y al seguimiento. Pero el apoyo de las comisiones debe estar dentro de la unidad técnica, o en este caso, de la DMP. Dice, en el caso del nivel municipal, las comisiones son acordadas por el consejo y la corporación. Está claro. El seno de la corporación nos ponemos de acuerdo y se echa en el tal.